Ok, bienvenidos amas y caballeros en esta edición especial Paxi Music Eventos Desde una de las parroquias más bonitas de Cuenca, desde Sica y para el mundo entero Eli Santiago, Mister Lobo y tu orquesta, desde el austro ecuatoriano La Cuencanísima del Sabor Este fraterno saludo para toda mi linda gente que hace pasión fuera de nuestro perruño patrio Oye, ¿no? Aguila Negra, préstame tus alas para seguir a mi palomita, ella se fue dejando su nido Que le diera ningún motivo, que le diera ningún motivo Cruzando montes se fue volando Y en esa casa si hay a prisionera Todos me dicen debo rescatarla Dejando en prenda vida y corazón Dejando en prenda vida y corazón Si tú me quieres, manda tu una carta Y en esa carta manda tu retrato Entonces así sabré que me quieres Juntos del alma, vida y corazón Juntos del alma, vida y corazón Ay cariño, todavía hay Ay cariño, todavía hay Mañana cuando me vaya, ¿cómo será? Pasado cuando me ausente, ¿cómo será? Ay cariño, todavía hay Ay cariño, todavía hay Mañana cuando me vaya, ¿cómo será? Pasado cuando me ausente, ¿cómo será? Yo quiero saber en dónde está la gente más alegre esta noche Que le mandes a mano, por favor En dónde están los más alegres Arriba esa mano, con la mano pa' arriba, con la mano pa' arriba La cuincanísima del sabor Oye mariposita, ¿quién te ha dicho que soy casado? Yo soy soltero Mariposita, mariposita, ¿quién te ha dicho que soy casado? Soy casado por esta noche, solterito toda la vida Mariposita, mariposita, ¿quién te ha dicho que soy casado? Soy casado por esta noche, solterito toda la vida Yo quiero saber en dónde están los solteros Que le mandes a mano, por favor En dónde están los solteros Sale la luna, sigo bailando Sale el sol, sigo tomando ¿Qué dirán pues mis amigos? El más querido de todo el barrio Sale la luna, sigo bailando Sale el sol, sigo tomando ¿Qué dirán pues mis amigos? El más querido de todo el barrio Este es el sentimiento, el sabor De la cuencanísima del sabor Y Maxi Music, evento Me dices que te alejas Con gran pena me dejas Y que regresas con tu primer amor Si siempre lo quisiste Porque entonces me diste Todo tu amor, tu cuerpo y tu pasión Ya puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te amó Y que todas las noches tu amor te dio No ven, se me ha quedado oscuro en mi habitación Tu cuerpo, tu perfume y tu calor Y una pena muy grande en mi corazón Oye mujer, te sostraste Todo mi corazón Pero la pagarás Te lo juro que sí Me dices que te alejas Con gran pena me dejas Y que regresas con tu primer amor Si siempre lo quisiste Porque entonces me diste Todo tu amor, tu cuerpo y tu pasión Ya puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te amó Y que todas las noches tu amor te dio No ven, todo ha quedado oscuro en mi habitación Tu cuerpo, tu perfume y tu calor Y una pena muy grande en mi corazón Ay mujer, estos trances Comito mi corazón La pagarás por tu traición Cochelo ¿En dónde está lo más a ver esta noche? Arriba esa mano, arriba esa mano Sube, 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 sube Oye, sube, sube Oye, sube, sube ¿En dónde está el grupito más alegre de esta noche? Que levante esa mano, por favor La cuentanísima Del sabor El sentimiento de Dieguito Bravo Y su orquesta Cuentanísima Del sabor Ay, este tonto corazón Al consejo que no vuelve A ilusionarse A enamorarse De nuevo puede perder Cuántas veces entregó A un amor que no engañó Lo traicionaron Pero no aprende Pobrecito corazón Prohibido El corazón Prohibido Enamorarse Prohibido El corazón Prohibido No vuelvas jamás No quiero verte llorar Prohibido corazón Prohibido No vuelvas jamás No quiero verte llorar Quiero que entiendas que te quiero tanto Quiero que sepas que por ti me muero Quiero que entiendas en ti mi cariño Y tanto amor que llevo aquí tan dentro Mi corazón se te enseñe a tu dueño Y me da pena cuando tú no estás Todo sonríe cuando tú me miras Y llora mucho cuando no te ves He enamorado de ti Solamente enamorado de ti He enamorado de ti Solo enamorado de ti ¿En dónde están esos corazones enamorados? Allá en los Estados Unidos, España, Italia En cualquier rinconcito del mundo Señor Así lo bailamos bonito Y para mi princesa Fija en la tarichipuya Oye, ¿no? Quiero que entiendas que te quiero tanto Quiero que sepas que por ti me muero Quiero que entiendas en ti mi cariño Que tanto amor que llevo aquí tan dentro Mi corazón se te enseña a tu dueño Que me da pena cuando tú no estás Solo sonríe cuando tú me miras Él llora mucho cuando no te ves He enamorado de ti Solamente enamorado de ti He enamorado de ti Solo enamorado de ti Solamente enamorado de ti Solamente enamorado de ti He enamorado de ti Solo enamorado de ti Y para todas las choleras del mundo La orquesta de Cuenca La Cuencanísima Del sabor ¡Ay, no, no!